Mezcla de fantasía y horror, The Sandman permaneció por mucho tiempo anclado dentro de un nicho específico de fans. Fue gracias a la adaptación de Netflix que mucha gente descubrió este personaje. Influyente, atractivo y adelantado a su tiempo, sacudió los cimientos de toda una industria. Pero, ¿qué secreto se encierra? ¿Qué hay detrás de esa delgada figura de cabello enmarañado? Acompáñame a descubrir la respuesta en la historia detrás de The Sandman. Antes de hablar del Señor de los Sueños, es vital conocer a su creador. Neil Gaiman nació un 10 de noviembre de 1960 en Reino Unido. Desde chico siempre fue aficionado a la lectura y entre sus autores de cabecera se encontraban Tolkien, Úrsula K. Leggin y el propio Alan Moore, quien fue decisivo a la hora de definir sus inquietudes literarias. A inicios de los 80 escribió reseñas literarias en fanzines, entrevistó a autores que admiraba y se dio el lujo de publicar la biografía de Duran Duran. Su interés definitivo en el cómic se concretó cuando se encontró un ejemplar de la cosa del pantano que alguien había abandonado en la estación de trenes. Por aquel entonces DC estaba reclutando autores británicos en un intento por superar a la competencia. Ese hallazgo sería para Gaiman el primer paso de una enorme trayectoria. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Conseguiría Gaiman compartir espacio con su admirado Alan Moore? Como siempre digo, la respuesta está en el contexto. La industria estadounidense se encontraba, si se permite la expresión, de capa caída. La censura y la persecución social no solo perjudicó el negocio. Los creadores ya ni siquiera se arriesgaban a salir de su zona de confort. Los cómics de superhéroes eran complacientes, estáticos y mañeristas. El ambiente laboral, dominado por perspectivas masculinas, arrojaban personajes superficiales que cumplían fantasías misóginas en vez de contar historias auténticas. Lauren Bickey dijo que las mujeres eran más pechos que personalidad, además de ser contenidos totalmente ajenos a la realidad del momento. Los nuevos autores británicos conocían su entorno inmediato y los actores de cada acontecimiento. Y es que Inglaterra era un polvorín a punto de explotar. La Thatcher privatizaba todo lo que se le ponía enfrente y los mineros en huelga eran reprimidos de formas violentas y groseras. La gente tomó las calles y se enfrentó al autoritarismo. Usaron todas las armas que tenían a la mano. La música, acá se establecen muchas bandas alternativas e independientes, y sobre todo los fanzines. Como dije, es una olla a presión que venía soltando vapor desde finales de los 70. No es raro que surjan revistas como 2000 AD con personajes como Juez Dredd, un cínico oficial de la ley que es juez, jurado y ejecutor. Nunca se le ve la cara, una clara metáfora del poder desalmado de entonces. Dato de color, Emma Billy fue una de las tantas mujeres guionistas que trazaron el camino de este despiadado antagonista. Entonces, ¿qué es lo que llamó la atención a los norteamericanos? El desparpajo y el espacio que hay en las historias para ciertas minorías. Como en el caso de la balada de Hallow Jones de Alan Moore, protagonizada por una joven ordinaria que vive en un mundo horrible, pero sin perder su perspectiva femenina. Es una historia subversiva, sí, pero con mucho corazón, que fue incluso capaz de emocionar a Neil Gaiman. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. A finales de la década de los 80, la industria del cómic decide dar un volantazo y enfocarse en temas que en su momento no habían explorado. Cuando Neil Gaiman se unió al mundo de los cómics, el panorama en los Estados Unidos estaba experimentando un cambio significativo. En ese momento, los cómics eran considerados principalmente como un medio de entretenimiento para niños y adolescentes, con un enfoque en superhéroes y géneros convencionales. Sin embargo, el mercado comenzó a hacerse más diverso y a explorar temas más maduros y sofisticados. La editora de DC de ese momento, Karen Berger, desempeñó un papel crucial en esta evolución. Ella buscó talentos creativos innovadores y dio a los escritores y artistas la libertad de explorar temas más complejos. Grant Morrison escribió Batman Asilo Arkham y Animal Man. Alan Moore presentó BD Vendetta, que en un principio nació en Warrior, pero acabó publicándose en DC. Delano se centró en darle forma al título Hellblazer, enfocado en el personaje soporte de Swamp Thing, Constantine. Peter Milligan escribió Jade, el de la mente cambiante, una serie que aborda temas de identidad y locura de manera surrealista. Pero cuidado, tampoco le quitemos mérito a los demás creadores. Tengamos en cuenta que el concepto de superhéroe es cuando menos redefinido y adaptado a estos nuevos tiempos. John Byrne renovó el hombre de acero y creó una nueva imagen para Superman. George Pérez le dio un aire más juvenil a la Mujer Maravilla y sentó las bases para futuras adaptaciones. Lo mismo pasó con Batman, que pudo recobrar su oscuridad de antaño y hacerse de una estética punk realmente siniestra. Frank Miller, en El Caballero de la Noche Regresa, le probó al mundo que los cómics podían ser serios. La gente se juntaba en eventos públicos a debatir acerca de las tramas y mentalidades de sus personajes favoritos. Moore, con Watchmen, puso en tela de juicio el papel de los superhéroes y la libertad que éstos tenían de tomar la justicia por mano propia. Algo que hace otro personaje cuestionable llamado, o casualidad, Vigilante. Dentro de este contexto, Karen Berger dio luz verde a Orquídea Negra, el primer trabajo de Neil Gaiman como guionista. Aunque su trabajo gustó, no convenció por completo a Berger. Sin embargo, en lugar de descartarlo, le dio a Gaiman una segunda oportunidad. La editora insistió en que debía idear algo nuevo y desconocido. Así nació Preludios Nocturnos. La escena inicial nos presenta a un hombre desnudo en una celda de cristal, observando cómo sus captores mueren uno tras otro mientras él contempla todo con ojos extraños. ¿Quién es este prisionero? Es Sueño, Morfeo, de Sandman. Para la apariencia del personaje, Gaiman se inspiró en un kimono negro japonés, detalle que le permitía empatizar con Morfeo, ya que el negro era, y es, su color preferido. Sumó además muchas otras influencias, desde los mitos y la literatura clásica, hasta la música y la cultura pop. Quería crear un cómic que desafiara las convenciones a través de temas profundos, y The Sandman fue su lienzo para hacerlo. En palabras de Mariana Enríquez, como suelen hacer los autores de fantasía, Gaiman inventó un mundo con The Sandman, con sus propias leyes y monarcas. Relecturas desvergonzadas de los universos del mago de Oz, Dickens y hasta Shakespeare, que de momento se convirtió en un personaje apenas empezó a salir en los cómics. Es interesante lo que menciona la autora de nuestra parte de noche, porque siempre que pienso en este personaje, de inmediato recuerdo al Sandman de los mitos, una figura que se encuentra en varias culturas y se cree que es el responsable de llevar a la gente al mundo de los sueños. El encargado de cubrir nuestros ojos con restos de arena, las famosas lagañas del día siguiente. Gaiman incorporó elementos de ese mito en su obra, lo que añadió una capa adicional de misterio y familiaridad para los lectores. Los pros de leer The Sandman son muchos. Ofrece una rica narrativa que combina filosofía y literatura empaquetadas en historias atractivas. Los personajes son complejos, memorables y la serie aborda temas universales de manera única. Sin embargo, puede no ser para todos. Su contenido maduro quizá no agrade tanto a ciertos lectores que buscan historias más tradicionales. Gaiman usa elementos de la fantasía para darle cuerpo a conceptos que son tabú en la sociedad. Muerte, por ejemplo, es uno de los hermanos de Morfeo y su aparición siempre viene acompañada de pensamientos acerca de la pérdida de cómo ven los seres humanos el más allá. Por lo general la visión que se tiene de la parca suele ser macabra, pero ella es todo lo contrario. A pesar de ser una entidad cósmica, muerte se muestra comprensiva, cariñosa y humana. Ella se preocupa por los seres vivos y es amable con ellos en el momento de su fallecimiento. Este aspecto humano la hace más accesible y empática. Los seres humanos, en cambio, somos muy despreciables. Existe un capítulo llamado Calliope en el cual un escritor frustrado toma como prisionera a la musa de la inspiración y la obliga a tener encuentros íntimos con él. Y todo para poder terminar su libro y satisfacer su ego derrumbado. Y claro, obviamente, el punto más importante de toda la obra es el aporte de los dibujantes. Cada uno de ellos ha dejado su huella y su estilo a la hora de interpretar los textos de Gaiman. De hecho, el guionista no entregaba un guión definitivo hasta saber quién iba a ser el dibujante designado. Esto lo hacía para resaltar las habilidades de cada artista, potenciar talento y dejarlo lucirse frente a los lectores. Una última cosa que quiero agregar antes de terminar es que ya vi la serie de Netflix y también leí muchos comentarios de gente enojada, ofendida por la eterna discusión de la inclusión forzada. ¿Pero sabían que en el número 32 de The Sandman del año 91 aparece Wanda Man, una mujer abiertamente trans? A ver, dentro de la adaptación y el cómic, las parejas son tan diversas que literalmente hay humanos que se enamoran de elementos o figuras cósmicas. El que exista en personajes LGBT puede ayudar a los lectores a sentirse aceptados y comprendidos. Además, el mundo real está lleno de personas LGBT, por lo que su inclusión en la historia es simplemente un reflejo más y un reflejo sobre todo realista de nuestra sociedad. The Sandman se publicó originalmente en la década de los 80 y terminó en los 90, pero su legado aún perdura. La serie ha sido relanzada y sigue siendo leída por nuevas generaciones de lectores. De hecho, hasta hay spin-offs como el de Lucifer, que le fue bastante bien. Cambian algunas cosas, pero la esencia es la misma. La influencia de estas historias en la industria del cómic es innegable y su estilo narrativo dejó una marca imborrable en la forma en cómo se cuentan las historias en las historietas. Y eso es algo que hay que valorar. Y eso es todo por hoy. Si te gusta este tipo de videos, no olvides dejar tu like. Somos un canal independiente y valoramos mucho tu apoyo. Aprovecho para agradecer la enorme labor de Eve detrás de la edición, porque estos videos son tan largos que toman mucho tiempo realizarlos. No olviden comentar. ¿Ya leyeron The Sandman? ¿Vieron la serie? Si les interesa apoyar el contenido, les recuerdo que están los links de Cafecito y Paypal o el botón de súper gracias ahí abajo. No se vayan sin compartir y suscribirse, porque esos pequeños gestos nos ayudan un montón. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima. Ay, se me fue toda la garganta.